Que no tenga una Biblia, muévase al ladito para que la podamos leer todos juntos en esta preciosa hora que nos ha dado el Señor en esta unanimidad. Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 al 11. Y bueno, en esta hora los que lo tengan pueden decir amén. 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 Leemos la palabra a la gloria del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia de Dios dice. Amén. Amén. Dice así, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es es también el octavo y de entre los siete y va a la perdición. Gloria a Dios por su santa bendita y poderosa palabra. Ahora usted puede tomar asiento en esta preciosa obra que el Señor nos ha dado, verdad, para compartir todo unánime en armonía. Agradecemos a nuestro hermano, verdad, que nos ha traído por acá. Pensábamos, como veníamos diciendo, hacer una transmisión. Creo que estamos teniendo un problema técnico con el caso de la señal. No sé si se pudiera, verdad, apagar algo ahí o no sé. Hay algo. Sí, sí. En el caso del monitor, verdad. Hay algo con el caso de la señal, pero no sabemos. Quiera, pues. Bueno, bueno, mira, sí, estamos. Estamos transmitiendo. Demos la gloria del Señor y de verdad, bueno, estamos aquí en New York City. Hemos estado aquí desde el pasado viernes. Dios ha glorificado de una manera poderosa y especial. Anoche tuvimos siete vidas que aceptaron a Cristo. Otra campaña anterior hemos tenido de seis, siete vidas que han venido a los pies del Señor. Y estamos más que contentos y más que gozosos. Una sola alma que venga a los pies del Señor es más que gozo, verdad, allá arriba en el cielo. Bueno, ¿qué podemos nosotros hablar, verdad, en contraste de lo que estamos viviendo y cómo va la ruta, digamos así, hacia lo que se va a establecer que es un nuevo orden mundial? Ciertamente en la palabra del Señor se nos habla, bueno, definitivamente tiene que haber un nuevo orden mundial que se ha precedido por un líder internacional. Pero no solo será uno, serán dos. Cuando nosotros pues vemos en este tiempo todos los hechos, todas las situaciones, todo lo que está pasando, de forma pues podemos ver de alguna manera algo prefigurativo a lo que viene. En estos tiempos que estamos viviendo cada vez más, vemos que como que estas cosas se acercan y tenemos señales de cosas que vienen en mayor intensidad, que la palabra nos habla, que serán en unos días, que Jesucristo mismo que viene en días como nunca los hubo antes ni los habrá de una gran tribulación que viene sobre la tierra. Hay gente que no están de acuerdo en que se predique o se hable de esto. Pero yo les quiero decir, bueno, en el caso de la Biblia, la Biblia la tenemos de Génesis al Apocalipsis. Yo no puedo picar partes, cortar pedazos y hablar solamente de una parte sí y de otra no. Las profecías bíblicas están hechas para que el pueblo cada vez se acreciente más en su fe y sobre todo para impedir engaños. Yo no sé si usted se acuerda del ya muy pasado año 2012, cuando los medios ponían esa histeria de que supuestamente según el calendario maya, que el mundo se iba a acabar en el año 2012, en ese tiempo. Siempre había gente que mucho antes de eso protestaban y decían que el pastor o el predicador no podía hablar sobre el caso verdad de la palabra relacionada a la profecía bíblica y al Apocalipsis, porque supuestamente hoy día se ha puesto esta moda de decir que esto tiene que ver con asustar a la gente. Pero es que cuando Dios le dio la revelación a Juan, no dijo escríbeme ahí ño 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 ñi 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 para que la gente no se asuste. Dios sencillamente puso, hermano, de una forma bien clara, de una forma sin censura, todo el evangelio como tal en su esencia siempre va a ser claro, siempre va a ser sin censura, siempre va a ser sin casarse con nadie, directo lo que hay en el corazón de Dios y decirnos de forma clara esto va a ser así, esto va a ser de esta forma, esto va a suceder así. Dios no nos quiere nunca esconder nada de lo que es su propósito porque está precisamente dentro de su corazón. Yo no sé cuántos puedan alabar a Dios en esta hora. Yo no me imagino, es hoy día con el engaño que hay porque hay gente que no toma su tiempo, verdad, a solas con Dios, no solo para orar, no solo, verdad, para venir a la iglesia, sino también para leer y escudriñar la Sagrada Escritura y tomar un tiempo, verdad, de estudio bíblico. Yo no digo que cada cual tenga que ser necesariamente teólogo, pero Cristo mismo habló sobre la casa que está edificada sobre la roca. Si yo estoy edificado sobre la roca que es Cristo y esa casa no se cae porque está firme sobre la roca, bueno, esta roca si representa a Cristo quiere decir que representa la sana doctrina bíblica, lo que la palabra me habla, lo que la palabra me dice, tanto en el pasado, presente y futuro. Futuro tiene que ver pues obviamente con las profecías. Toda la parte bíblica realmente se rige en base a las profecías. O sea, Cristo vino y murió, pero eso fue anunciado antes y se basaba en las profecías bíblicas. La palabra tiene un lenguaje literal, un lenguaje profético, un lenguaje simbólico, un lenguaje prefigurativo. De muchas formas Dios nos habla y sencillamente todo esto tiene que ver con la consumación de un plan para la salvación de Dios o del hombre, verdad, y vivir en la eternidad con Dios. Yo no sé cuántos quieren vivir en la eternidad con Dios. Levante su mano si usted quiere vivir en la eternidad con Dios. Todo esto es necesario, todas las cosas que van a pasar, todas las cosas que van a suceder, porque es necesario que venga una expiación a los pecados de la humanidad, de gente que por haberse negado a creer en la verdad, ahora Dios los va a entregar espíritus de error. Yo no sé si usted ha escuchado, verdad, me imagino que sí, sobre el caso de la festividad de Judía. Bueno, hay un caso, verdad, que podemos ver con la lamparita esta, el menorá, el candelabro de siete brazos. Cada lámpara de este candelabro representa una festividad judía. Siempre que viene un cumplimiento profético, viene dado precisamente en la festividad de una fiesta judía y a través de eso, pues nosotros vemos que es el reflejo del cumplimiento profético de las cosas. A veces la gente dice, ah, que tanta cosa, que esto de los judíos, mira, que el talib, que el kippah, que el candelabro de nueve brazos o menorá, que el janucca, que esto, que lo otro. No es tanto que sean judíos. Lo que el pueblo de Israel tiene es lo que es un reflejo de lo que hay en el cielo. Este menorá es un reflejo de lo que hay en el cielo. El arca del pacto es un mismo reflejo de lo que hay en el cielo. A veces hay gente que dicen y creen que el arca a Dios se la llevó, porque dicen la Biblia que el arca de su pacto se veía en el cielo. Lo que pasa es que lo que Dios le dio a Israel, todos estos símbolos, todas estas cositas prefigurativas, son reflejos del plan de salvación de Dios para la humanidad y de lo que ya existe en el cielo. Lo que pasa es que se suponía que ese pueblo fuera luz a las demás naciones. Ya todos sabemos la historia de todo lo que pasó, de la apostasía. Muchas veces pensaban que sencillamente los mismos instrumentos de Dios, como el caso del arca, los podían usar como un amuleto. Por ejemplo, cuando el caso de que iban contra los filisteos, estando en pecado y estando alejados de Dios, comenzaron a usar las cosas santas como que fueran un amuleto y Dios les mostró que la cosa no sirve así. Si no sirve en el pasado, tampoco va a servir en el presente. De esa forma no. Entonces, no es tanto que sean artículos judíos, es que son un reflejo de lo que hay allá arriba. Lo que pasa es que ese fue el pueblo que Dios eligió. Y de ese pueblo, a través de ese pueblo, la humanidad de Dios encarnó. Oiga, no es que reencarnó, es que encarnó. Una cosa es reencarnar, que es esa falsa creencia de la reencarnación. Otra cosa es que Dios se hizo carne, encarnó en forma humana, Jesús, la forma visible de Dios, al cual el Padre lo dio a conocer. Claro, al Padre nadie lo dio jamás, pero a Jesucristo su hijo lo dio a conocer. Por lo tanto, Jesús es la forma visible de Dios y la palabra nos dice que él es el primogénito entre los muertos. Él es un tipo, Jesús fue un tipo de arrebatamiento con el caso de la primera resurrección. Hay una profecía bien clave y bien clara para la iglesia, que es la profecía de la primera resurrección para aquellos que mueran antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia. Pero aquellos que mueran, que antes de morir aceptaron a Cristo, están salvos, y en la pasada dispensación fueron amigos de Dios, estuvieron en el seno de Abraham, ahora están en descanso en el paraíso. Cuando la palabra dice que ellos durmieron, no significa literalmente, como a veces hemos visto en los muñequitos o en la televisión, que la persona se transformó en un ángel y está tocando un arpa y está ascendiendo en una nube al cielo, y ascendiendo y ascendiendo, que no termina de ascender, ni se sabe para dónde va, por fin. La palabra nos dice en el lenguaje dormido aquellos que esperan el momento de la continuidad de la primera resurrección que precisamente comenzó con Jesucristo. Lo que viene para la tierra va a ser un escenario no fácil, va a ser un escenario sangriento, va a ser un escenario terrible, de que nosotros hablemos que las profecías bíblicas dicen esto, pues no es que yo esté metiendo miedo. Hay un texto bíblico que yo he venido, ¿verdad?, recordando durante toda la campaña y todas las iglesias que hemos estado cuando hacemos mención de esto, de que ahora supuestamente la gente se asusta cuando escucha las profecías bíblicas, o que supuestamente que uno les está metiendo miedo. Mire, la Biblia dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El temor trae consigo castigo, de modo de que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y es un temor reverencial, pues el problema del temor no está en lo que predica el predicador, o lo que traiga de parte de Dios el predicador relacionado a las profecías bíblicas. Es con la persona que escucha el mensaje que tiene que afirmarse. A través de las profecías bíblicas crece nuestra fe. Todo esto que va a pasar en una terrible tribulación y gran tribulación de un engaño que viene, es precisamente lo que va a pasar cuando la iglesia no esté aquí. Pero ahora nosotros tenemos ciertos problemas también hoy día, pues obviamente iba a ser algo que va a venir, de gente que no cree en el arrebatamiento de la iglesia y que predican contra esto. Cuando por todos lados, hasta de forma prefigurativa, por las mismas fiestas judías, queda probado que va a haber un arrebatamiento, de lo que hablábamos al principio. Bueno, esta menorá tiene siete bracitos. Cada uno de ellos representa una festividad judía. Número uno, la fiesta de la Pascua. Número dos, la fiesta de los panes sin levadura. Número tres, la fiesta de las primicias. Las fiestas judías van divididas entre fiestas de la primavera y fiestas del otoño. Las tres primeras fiestas se cumplieron con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Después de esa fiesta viene una que se llama la fiesta del Pentecostés. No es que esa palabra surgió por una determinada denominación evangélica, sino que era una fiesta que ya existía. El Espíritu Santo descendió en el aposento alto sobre los 120 que estaban esperando allí la promesa del Espíritu Santo y le fueron puestas lenguas como de fuego en las cabezas de cada cual. Nosotros hemos estado viviendo el Pentecostés desde ese momento hasta ahora en el campo espiritual. Una fiesta espiritual donde el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Después de esa fiesta, la fiesta del Pentecostés, hay otra fiesta que viene. Yo escuchaba aquí, ¿verdad? Mientras estaban en la administración, ese sonido de trompeta, de la final trompeta. Bueno, la fiesta judía que sigue se llama la fiesta de las trompetas. Esta fiesta se le dice la fiesta de la que no se sabe el día ni la hora porque no se sabe cuándo va a comenzar. Y hay cuatro sonidos de trompeta. El sonido de la final trompeta es el sonido cuarto que se toca al final, donde la persona que lo toca toma aire lo más que puede, sopla lo más largo en el sonido del chofar. Qué lindo es ese chofar que está ahí, por cierto. Amén. Toca ese sonido y eso es lo que significa la final trompeta precisamente de lo que habló Pablo en comparación a esta fiesta judía. Y al decir en un abrir y cerrar de ojos, esto para los judíos, un abrir y cerrar de ojos es precisamente el crepúsculo. No, ellos no tienen el final y el comienzo del día como nosotros. Es algo totalmente diferente. Nosotros lo que vemos en la Biblia, bueno, cuando dice la hora novena y todo, basado en los romanos y basado en los días que eran para los judíos y para lo que son hoy día. Entonces, después de esa fiesta, sigue una fiesta que se llama, una que tiene que ver y se llama la fiesta de la expiación. Esta expiación viene a ser prefigurativa de la gran tribulación que viene sobre la tierra. Tiene que haber una expiación de todos los pecados de la humanidad, de toda la incredulidad de la gente, toda la incredulidad y el fruto de la incredulidad que usted ve ahora, de aquellos que son más cerrados que una pared o más cerrados que un tronco más duro que no le entra nada. Toda la incredulidad y toda la ceguera espiritual tendrá su pago de forma bien fuerte en esos días, porque por haberse negado a creer la verdad, ahora van a ser partícipes del engaño más grande que viene sobre la tierra. No solo el mundo, sino también el mismo pueblo y nación de Israel, o la nación de Israel, va a ser engañada. Los árabes esperan un Mesías, los judíos esperan un Mesías. Hay un remanente judío que se le llama los mesías, los judíos mesiánicos, que ellos han creído en Cristo como el Mesías. Son aproximadamente 500 mil, según se dice, de ellos. El resto no cree que Cristo sea el Mesías. Usted no puede predicar ni siquiera en las calles de Jerusalén ni mencionar el nombre de Jesús porque lo escupen, lo agreden. Son cosas terribles. Yo he visto videos de casos que se han dado terribles allá. Esa ciudad será llamada en los días de la gran tribulación Sodoma y Egipto en el campo espiritual. Bueno, pero qué tiene que ver Sodoma y qué tiene que ver Egipto? Lo primero que se me viene a mí la cabeza es la idolatría y la inmoralidad. Precisamente hoy día es donde más inmoralidad hay. Por eso hay mucha gente que dice, pero bueno, pero esto ustedes le llaman la ciudad santa. Es porque viene un proceso de purificación. Todo esto que se está acumulando hoy día de persecuciones que ha habido. Yo no sé si usted se ha dado cuenta del stop que de momento puso Dios aquí precisamente en los Estados Unidos de América. Cuando tan solo recientemente venía una pareja de gente del mismo sexo y acusaban de discriminación a un cristiano que no les quería hacer el pastel para boda. Bueno, en unos sitios le dicen torta. En otros sitios le decimos bizcochos. Bueno, lo que se comen en las bodas no se lo querían hacer. Bueno, pero ¿y por qué no van a donde los musulmanes? ¿Por qué no van a otra religión? ¿Por qué también vamos a preguntarnos ahora por qué el anticristo se dice en la profecía bíblica que entrará en un tercer templo judío? ¿Por qué será construido hacerse pasar por Dios como todo Dios se declarará Dios? ¿Por qué no va al templo de Mahoma? ¿Por qué no va allá a la Meca de Mahoma? ¿Alguno de los lugares que van a ser o que es el primer lugar musulmán más reconocido? ¿Por qué no va al templo de Buda? ¿Por qué no va al templo de alguna otra religión? ¿Por qué tiene que ser el tercer templo judío que se vaya a construir? ¿Por qué es un desafío directo hacia Dios mismo? Es que el enemigo, vamos a decirlo de esta forma, se chotea a sí mismo a donde es dirigida, a donde mantiene su mirada y a donde tiene la dirección. Porque resulta que nuestro Dios es el verdadero Dios y al que le interesa desafiar es al que él sabe que es el verdadero. No se mete en el templo de Buda, se mete en el tercer templo judío, en el templo de Dios. Hacerse pasar como Dios es desafiar a Dios mismo. Es como la parte de la Trinidad. Hoy día, hermano, si usted, bueno, yo como he viajado y escuchamos y vemos tantas cosas y tantas situaciones a veces que vienen, ¿verdad? De parte de la boca de tanta gente. Bueno, hay gente hasta en las mismas iglesias cristianas. Yo no sé cómo se pueden llamar cristianas que no creen que Jesucristo es Dios. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, usted no tiene la salvación. Jesucristo es la forma visible de Dios, al cual el Padre lo dio a conocer. Esto es algo más bien que es como la misma teología de los testigos de Jehová que se está metiendo dentro de la misma iglesia cristiana. Falta que después digan que es pecado también la transfusión de sangre. Son cosas que se están viviendo hoy día y negando sobre el arrebatamiento de la iglesia, tirando por el piso todo lo que tiene que ver con la doctrina del diezmo, que con eso es que precisamente la iglesia se mantiene para expandirse, porque no es solo lo espiritual, sino también lo financiero. Precisamente lo financiero es algo de lo espiritual porque yo le estoy dando a Dios una parte de lo que Dios me da a mí. Entonces, el estar mezclando antiguo pacto con nuevo pacto viene a ser un error, porque ¿quiénes son el real sacerdocio hoy día? Pueblo escogido de todo linaje, libre de todo linaje, pueblo lengua y nación. Pues la iglesia. ¿Y quién es el templo del Espíritu Santo hoy día? ¿Quién era antes? ¿Qué era la morada de Dios antes? El templo judío. Dios es omnipresente y está en todo lugar, pero Dios es un Dios ordenado. Dios no puede estar llamando templos a dos lugares diferentes a la misma vez. Por eso cuando la iglesia se vaya es cuando el tercer templo judío se va a empezar a construir. Hay veces que yo veo por internet compartiendo noticias que supuestamente el tercer templo judío se construyó. Yo no sé cuándo. Había una señora por internet que se la pasaba peleándome que decía vaya Israel y mire que el tercer templo judío se está construyendo. Yo me rascaba la cabeza. Bueno, la que tendrá que ir a Israel será otra, ¿verdad? Yo no le decía nada. Pero es para que usted vea que la gente está tan convencida de las cosas que no son como si fuera que las dicen como que son. El tercer templo judío no se ha construido ni se está construyendo. Además, ¿cuánto hace que dicen que se está construyendo? Mire, hoy día con la tecnología que hay en Israel, el tercer templo judío se puede construir hasta específicamente en tres días. Precisamente la cantidad de tiempo que Dios Jesucristo destruyó en este templo y en tres días lo levantaré. Él hablaba de sí mismo y de su resurrección, pero vale la pena comparar esto también. Hay tecnología, todo está montado, están los sacerdotes, está todo, pero el tercer templo no se está construyendo. Ahí está la mezquita de Al-Aqsa y está el domo de la roca, que es un santuario musulmán y es el tercer lugar más importante para el mundo islámico. Si ellos destruyen eso para construir ahí el tercer templo judío, se prende una guerra. Muchos judíos han tratado de buscar la paz tratando, verdad, de que el tercer templo judío quizás en un futuro se construya entonces donde está el Muro de los Lamentos, que es lo que apenas queda de lo que fue el segundo templo judío destruido por los romanos. Sin embargo, los judíos ortodoxos y lo que está, vamos a decirlo así, la obsesión es que se construya donde está el domo de la roca, porque ahí precisamente era donde estaba el arca del pacto, y ahí es donde se requiere que se construya ese tercer templo. Siempre en todas las dispensaciones y en todo el tiempo, en la línea del factor tiempo, siempre ha venido a haber un tira y jala de parte del enemigo para establecerse en contra con lo que tiene que ver con Dios. Por lo menos, si Dios dice blanco, el diablo dice negro. Si Dios dice amarillo, el diablo dice azul. O sea, el diablo siempre quiere llevar la contraria. Yo decía ayer en la campaña que estábamos, verdad, en la predicación, yo decía, era, yo contaba la experiencia sobre un hermano que vino donde mí, verdad, y me dijo, hermano, el diablo la tiene personal conmigo. Yo le explicaba a él que no es que sea personal con él nada más. Es personal con Cristo. Se quería quedar con su trono. Hello. Es personal con usted. Es personal con todo. Es personal con toda la raza humana. Por más que hayan satanistas, por más que hayan brujos de alta jerarquía, que se crean que tienen los poderes del enemigo en su mano, del diablo en su mano, y que pueden hacer lo que les da la gana, eso es parte de un engaño, porque cuando se mueren, mueren como cualquier hijo de vecino cuando van al infierno. El diablo no tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y si lo tuviera, el diablo no quiere compartirlo de él con nadie. Más bien, él quiere detener para sí mismo. Y así fue que comenzó los chismes allá arriba cuando estaba en el cielo. Es una realidad. Y hermano, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué es lo que puede dar el diablo? Bueno, dar división dentro de la iglesia, hacer sentir que lo que Dios le ha dado a usted no es suficiente. Y que usted entonces venga a querer lo del otro, porque usted se siente menos. Usted dirá, pero ¿cómo es que el diablo, antes de ser diablo, porque Dios no creó al diablo, Dios creó a un ángel de luz perfecto, un querubín perfecto? Entonces, este querubín se sintió de menos. Ya sintió que toda la gloria de la cual Dios lo había llenado era menos y quería entonces más. Entonces, se metió lo del envidia. Bueno, se metió con otra cosa y esa batalla y ese tirijala ha venido llegando hasta nuestros días y ha tocado la misma humanidad. Todo esto va a finalizar, hermano, en una terrible tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial va a formarse aquí en la tierra luego del arrebatamiento, siete años después, al final. Pero, ¿qué es lo que viene sobre la tierra? Muchas veces hemos escuchado, pues en las iglesias, referente, ¿verdad?, al mensaje bíblico y a lo que la palabra dice. Bueno, van a haber dos líderes. Uno va a ser el que la palabra llame al anticristo. Otro va a ser el que la palabra llame falso profeta. Uno va a dominar la parte social, política y militar, que es el caso del anticristo. El otro líder que va a hacer uña y carne con él va a gobernar y va a regir internacionalmente la parte económica y la parte religiosa. Para que se pueda implantar una marca que el que no la tenga no va a poder comprar ni vender, tiene que haber directamente un ataque que desbarate por completo la economía en esos tiempos. Si viene ese ataque, entonces quiere decir que va a haber hambre en el mundo. Un hambre que la misma palabra dice, eso va a ser un hambre terrible de manera internacional. Entonces, el diablo va a usar precisamente lo que muchos son débiles, el estómago. Y por el estómago muchos se van a perder. Suena como gracioso, pero hermano, va a ser una realidad. Desde que comenzó, vamos a decirlo así, esta era de los gentiles, o desde que comenzó todo esto, por medio de estos imperios gentiles que se levantaban, siempre eran opresores del pueblo de Israel. Bueno, cuando el apóstol Juan ve dos bestias en su visión en la isla de Patmos, dos bestias que se levantan en esos días, una representa al anticristo y otra representa al falso profeta. Yo quiero que usted me acompañe ahí y abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Y yo voy a leer, ¿verdad? Ahí. Mantenga la Biblia abierta y vamos a explicar unas cositas aquí de forma bien clara. La primera bestia dice que surge del mar. Esto quiere decir la humanidad en toda su agitación social, política y económica. O sea, que esta bestia tiene que ver con lo político. Dice que es una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Cuando usted vea en la profecía bíblica esto de cuernos, representan la autoridad en la cual esta bestia va representada. Es una bestia política que va a ser representada por diez naciones. Lo que todo el mundo apunta y lo que se ve hoy día, que es más claro en nuestro presente, que es un tiempo ya final, es que precisamente tiene que ver con la Unión Europea. A la actualidad, la Unión Europea tiene más de un país unido. O sea, más de diez países unidos. Puede ser que llegue a haber, cuando esta persona se levante, el anticristo, ciertas disputas internas y ciertos moveres internos en desacuerdo que solo lleguen a quedar diez naciones. Pero todo apunta a que va a ser en la Unión Europea. Diez naciones, diez países. No es que van a ser los Estados Unidos de América como algunos han venido diciendo. Sí, porque han venido diciendo que Bill Gates era el anticristo, que Obama era el anticristo, que ahora Donald Trump es el anticristo. Entonces, la cosa es que nadie va a saber quién es el anticristo hasta después del arrebatamiento. El anticristo surge en un momento como un cuerno pequeño. Daniel lo vio. Bueno, si el cuerno representa autoridad y Daniel lo vio como un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas y grandes blasfemias, quiere decir que no va a ser conocido cuando esté subiendo al poder. Entonces, en esta parte podemos entender esto. Mire lo que sigue diciendo aquí. Daniel tenía siete cabezas y diez cuernos. Bueno, los diez cuernos tienen que ser diez naciones. Las siete cabezas van representadas en todos los imperios que se han levantado hasta ese último, que va a ser el imperio final. Mire, ha habido ciertos imperios que han sido grandes opresores del pueblo de Dios. Bueno, todos los que se levantaron. El primero fue el caso del imperio egipcio. Nosotros sabemos todo lo que sucedió. Lo podemos leer en la historia bíblica. El imperio asirio, ni hablar, diez tribus perdidas de Israel. El reino del norte fue destruido por causa de la dureza del corazón y por causa de todo lo que pasó, que Isaías ya mismo le había profetizado lo que venía. Y en ese tiempo, el perverso rey de Nínive, Senaquerib, hermano, hizo pedazos el reino del norte. Cuando hubo la división del reino, pues usted sabe, reino del norte Israel, reino del sur, Judá. Judá apenas duró un tiempito después y después cae con los babilonios. La historia es terrible. Estas siete cabezas van representadas por siete imperios. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medopersa, el imperio griego y el imperio romano. Entonces el séptimo quiere decir que va a ser representado por el anticristo. Va a ser la unión de todos los imperios en uno para hacer un nuevo orden mundial. O sea, es como que todos los imperios de lo largo de la historia van a estar enfocados y representados en ese último y en un líder mundial que se va a levantar. Yo quiero que así mismo usted me ayude rapidito a buscar ahí en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor referente, verdad, a lo que vamos a hablar sobre el caso de este cuerno pequeño. Ayúdeme a buscar por acá en Apocalipsis, perdóneme, en Daniel, capítulo ocho, versículo nueve. Yo lo voy a leer, Daniel ocho nueve. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. El blanco principal del anticristo va a ser precisamente allá en Israel. En la historia usted ha visto que ha habido como una obsesión con el caso de Jerusalén. Todo lo que sea de Dios, siempre el enemigo no solo le va a querer llevar la contraria, sino que va a tener una insistencia por el dominarlo para sentirse que se engrandece. Entonces, lo que llama la atención aquí relacionado a este perverso ser en el caso del anticristo es una profecía que dice en Daniel, capítulo once, versículo treinta y siete. Antes de leerla podemos decir, bueno, en lo largo de la historia nosotros hemos tenido tipos de anticristo y tipos de falso profeta. En el tiempo de los nazis, el tipo de anticristo perfecto fue Hitler. Lo que pasa es que Hitler no quería conquistar el mundo por medio de la paz como estaba profetizado para el anticristo, sino por medio de la guerra. Pero fue un tipo perfecto de anticristo. Y el caso de un tipo perfecto de falso profeta en ese tiempo fue Pío XII. La historia misma descubre, la historia, claro, que nos enseñan por allí, descubre que la maquinaria nazi de Hitler fue financiada por la Iglesia Católica Romana. Pío XII nunca dio ni tan siquiera un discurso a favor de los judíos que estaban siendo exterminados en los campos de concentración nazi. Siempre lo que han querido es que la Iglesia Católica Romana sea instaurada como la religión internacional. O sea, siempre lo que ha sido el enfoque de esa institución es abarcar por medio del poder, sin importar con graciarse con el que sea. Lo hemos visto en la historia. Yo no puedo tapar la historia, yo no puedo tapar los ojos, yo no puedo... O sea, la historia lo revela. Esa institución salió entre una unión entre la verdadera Iglesia y el Estado Romano, donde se comenzaron a hacer ciertas mezclas espirituales y se comenzó a mezclar muchas cosas que tienen que ver con la idolatría. Hoy día ha salido hasta cantantes cristianos diciendo que supuestamente los católicos no adoran las imágenes. Pues entonces, si yo me arrodillo ante una imagen y le pido, entonces explíqueme usted cómo es eso. Es parte de la teología católica romana. Son tradiciones, porque ni aún la misma Biblia católica romana, ni tan siquiera en los libros deutero canónicos, o como se le dice también en estos libros apócrifos, ni siquiera ahí dice que es válido la veneración imágenes. Es terrible. Son sencillamente dogmas que ellos pusieron allí. Yo quiero ahora leer aquí en Daniel 11, 37, relacionado al anticristo. Mire, dice, del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios algunos porque sobre todo se engrandecerá. Lo que podemos ver, bueno, si dice Dios con D mayúscula, Dios de sus padres tiene que ver con el verdadero Dios. Por eso no se moleste si le dicen que el verdadero Dios se escribe con D mayúscula. Los dioses paganos se escriben con D minúscula. Esto no tiene que ver nada con legalismo. Tiene que ver con lo que es la regla en todos los idiomas. El verdadero Dios se escribe con D mayúscula. Usted dice que del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Mire, en la palabra cuando se nos habla en Apocalipsis 20, creo que en el verso 4 sobre las almas de los decapitados que vienen a arruinar con Cristo en el milenio porque la cosa no acaba ahí cuando el Señor vence al anticristo y al falso profeta según las profecías bíblicas sino que Él viene a gobernar la tierra por mil años. Las almas de los decapitados en ese momento o sea, claramente dice que serán decapitados. Decapitados significa que le van a cortar la cabeza. Yo a veces cuando me pongo a pensar desde pequeñito yo me ponía a pensar pero qué es esto que le van a cortar la cabeza y cómo será posible o quién hoy día o qué pista hay para saber cómo será esa matanza o cómo un mundo que exista en ese tiempo va a haber como algo normal o una ley de decapitar y cortarle la cabeza al que no esté de acuerdo con él. Pero ven acá ¿quiénes son los que hacen eso en este momento? ¿La mafia mexicana? Bueno, sí, pero lo que pasa es que aquí ya sería algo más para la parte religiosa no para una mafia como tal. ¿Quiénes son los que hacen eso de religión? Los musulmanes extremistas. Esto es algo que viene. En el caso de la teología musulmana los musulmanes están esperando a su Mesías. Curiosamente ellos lo ven como un hombre cabalgando en un caballo blanco algo que en la palabra se nos habla precisamente del primer jinete del Apocalipsis que viene cabalgando en un caballo blanco con un arco sin flechas este jinete no tiene absolutamente nada que ver con la segunda venida visible de Cristo en este caso todo viene dando un orden esto tiene que ver con el anticristo en su conquista y lo va a hacer por medio de la paz no por medio de la guerra el anticristo va a venir y se va a ganar a todos entonces cuando asociamos esto hay otras cosas que se pueden asociar también en este versículo si dice del Dios de sus padres no hará caso mire si los musulmanes esperan un descendiente de Mahoma como su Mesías y los judíos esperan también un Mesías pues puede ser que el anticristo tenga de los dos hoy día sencillamente vivimos en una época de mucha mezcla entonces va a engañar precisamente a los judíos y el que se va a encargar de darle la promoción digamoslo así al falso profeta pero cuando pensamos más y abrimos más nuestra mente y decimos bueno del Dios de sus padres no hará caso pues tiene que ser si el Dios de sus padres tiene que ver la descendencia aquí porque esto le fue revelado a Daniel en su tiempo pues tiene que ser de descendencia judía o también a su vez una mezcla con descendencia árabe porque los árabes y los judíos son primos porque los dos descienden de Abraham ambos entonces la otra cosa aquí bueno no hará caso del amor de las mujeres pues vamos a pensar entonces un poco pues tiene que ser homosexual esa es una cosa una causa posible y dentro de lo que es la costumbre allá yo no sé si usted ha escuchado esto que es para pelo los militares de aquí norteamericanos de los Estados Unidos de América ellos tienen prohibido interferir con las costumbres que son de los árabes allá de los que tienen esta religión musulmana una de estas cosas perversas que ellos tienen por costumbre es violar a los niños pequeños si un militar norteamericano ve a un árabe musulmán violando a un pequeño no puede intervenir porque eso es parte de la cultura de ellos si intervienen lo votan del ejército ya ha pasado ha habido gente que ha visto bueno pero es que esto y le dan una salsa al sinvergüenza y resulta que entonces lo votan del ejército porque tienen prohibido entrar en contacto con algo que tenga que ver con la cultura de ellos otra cosa también que vemos aquí una cosa son las mujeres y otra cosa son las niñas y en la religión musulmana la pedofilia es algo a la orden del día Mahoma se casó con una niña de nueve años de nombre Aisha imagínense él le pegó una enfermedad a esta niña que ella comenzó a perder el cabello o sea que esto también aquí viene en una posibilidad de quien va a ser el cielo anticristo y cuando se nos dice que cambiará los tiempos y la ley y que hayan almas de decapitados de toda tribu de toda lengua de todo linaje de toda nación que el mismo apóstol Juan vio que subían de la gran tribulación quiere decir entonces que el anticristo va a implantar la ley musulmana es lo que nosotros pues podemos ver más o menos aquí de forma bien interpretativa a lo que la palabra del señor nos dice ¿cuántos pueden glorificar a Dios en esta hora? ¿cuántos pueden exaltar su santo nombre? el falso profeta por otro lado nos habla de otra manera en la cual él surge pero vamos a seguir por ahí leyendo un poquito vamos de nuevo acá en el caso del apocalipsis dice que bueno siete cabezas y diez cuernos bueno siete cabezas representados en los imperios que están allí en esa bestia diez cuernos en los diez países con que el anticristo comienza su carrera política dice que en sus cuernos diez diademas esto es la majestad terrenal corrupta que está representado en él dice que sobre sus cabezas un nombre blasfemo dice que la bestia que viera semejante un lopardo sus pies como de oso boca como boca de león y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad lo que vemos representado en estas diversas formas de animales es una unión de todos los imperios que se han levantado por lo menos bueno en el caso cuando te dice semejante un lopardo esto tiene que ver con el imperio babilonio sus pies como de oso el imperio medopersa y su boca de león pues ahí tiene que ver verdad con el caso del imperio griego es una mezcla de todos los imperios y va a ser el imperio final pero donde yo leía al principio en apocalipsis 17 9 al 11 ya dice otra cosa que a veces muchos pues no han podido entender porque la realidad es como que confunde yo lo voy a leer de nuevo esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer adelantando un poquito dice aquí la bestia que era y no es es también el octavo y de entre los siete iba la perdición pero ven acá no son siete imperios representados el séptimo en el último imperio que se va a levantar por el anticristo porque ahora sale un octavo bueno a Daniel se le reveló ahora al apóstol Juan se le revela el anticristo va a recibir un atentado de muerte y aparentemente va a morir a los ojos de la humanidad esto va a ser a los primeros tres años y medio después del arrebatamiento luego de su levantamiento entonces Satanás de forma desesperada trata de imitar la resurrección de Cristo la cuestión aquí es que el único que puede impartir aliento de vida es Dios ya hemos dicho bueno Satanás no tiene el control sobre la vida y la muerte pues entonces cómo va a ser que alguien resucite él no va él no puede impartir espíritu de vida el espíritu de vida Dios lo impartió al ser humano en la creación Satanás no puede traer un alma de la tumba esto no es como a veces dicen las películas o dicen las historias inventadas y qué se yo bueno pero y entonces cómo va a ser esa supuesta resurrección del anticristo hoy día se ha llegado a mucho con esto de lo que se llama la clonación inmediatamente que creo que para la década de los 90 se clonó aquella oveja de nombre Dolly ya inmediatamente se prohibió que se clonaran seres humanos lo que pasa es que los científicos pueden clonar el cuerpo de la persona pero no pueden clonar el alma ni el espíritu se nos dice la bestia que sube del abismo si sube del abismo ya está hablando de algo espiritual en una prisión que no es el infierno es el abismo donde fueron puestos los cimientos de la tierra y donde hay potestades demoníacas ahí escondidas que van a ser sueltas en los días de gran tribulación después de una derrota terrible que satanás sufre en el segundo cielo a donde tiene el acceso él también tiene acceso para acusarnos delante de Dios ese tiempo la arremetida satánica va a ser tan terrible y el diablo se le va a dar tanta rienda suelta que va a pensar parece que va a tener poder y la biblia nos habla en apocalipsis 12 entonces que se da una gran batalla en el cielo en donde el arcángel miguel pelea contra satanás y sus ángeles las huestes de maldad en las regiones celestes todas se van a unir para tratar de tomar a la fuerza entonces el cielo como lo fue en el caso de la primera caída y resulta que son arrojados a la tierra yo no me imagino todo ese montón de potestades malignas que hay allá arriba en las regiones celestes arrojadas para acá para la tierra lo pesado que se va a sentir tan mal va a ser que hasta un ángel dice aquí que va a clamar hay de los moradores de la tierra